Si el que no me da sueño, y si no mañana nos vemos en el video de videos asquerosamente perturbadores Ay, y seguramente o menos lo verá junto al tonto de Eddie Logan, el gorrocho sabe Oye, pero ya empezó el segundo asalto Oh Esa patada se la está comiendo con todo y bolas, ah Voy a tener un canal Yo también, ya tengo Uy, miren, me descuide y lo hago sonar, pero no aprovechó para noquearme Oh, pero los golpes de José Aldo parece que llevan dinamita pura Oh, lo tengo noqueado, voy a romper en las piernas Los blowkicks de José Aldo son poderosos Se ha dejado a muchísimos luchadores en muleta después de la pelea Así que vamos a ver si podemos noquear a alguien Uy, y traemos de esta forma de regreso los blowkicks temidos de José Aldo Aunque me está haciendo muy buen bloqueo Ay, esa se lo está sintiendo ya Y ahora se lo voy a cambiar por un golpe en la cara Estoy jugando con mi oponente, la verdad, porque podría noquearle en cualquier momento Aunque ahora me noquee la mimi, está tamaleando a José Aldo Y ha quedado comprobado que tiene barbilla de cristal en las últimas peleas Oh, no jodas, jodón Miren, 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 está Voy a caer noqueado A ver Hola, Davocho ¿Está Davocho por ahí? No era Gordocho el Davocho ¿Y quieren que vuelva Homerocho y Bege Kiko o no? Creo que... Ah, Don Ramón también, ¿no? Don Goku Don Roku Don Roku Oh, un suplex Un Bailey to Bailey Ah, para que vean que el finisher de Bailey to Bailey A pesar de ser tan... Oh, oh, oh ¡Y a ver rendición! ¡No! He ganado la lucha La lucha es mía No puedo perder porque ya había rendición ¡Demonios! ¡No! Y les dando de lactar, ¿ah? Tengo que salir ¡Uy! ¡Salió José Aldo! ¡Ay! Y le dio la vuelta Y aquí puedo ganarle con Gran Ampau, ¿ah? Mejor me salgo Porque el pendejo es muy bueno con la IVA de rendición Y ya saben el paquetazo que soy Cuando me aplican llave de rendiciones Y ya se dio cuenta el cabrón este Y ahora me quiere volver a llevar al piso ¡Oh! ¡Oh, lo hizo! Salí en el primer intento de ser asfixiado Pero saldré ahora Me falta un minuto y medio para que termine el asalto No creo que la campana me vaya a ayudar ¡No, jodas! ¡Cúbrete, pendejo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! No, 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 puedo quedar bloqueado Está para la carita José Aldo Llave de rendición a la pierna otra vez ¡Uy! ¡Logré bloquearla! ¿Cómo lo hice? No sé cómo lo hice, pero lo hice Debe ser porque José Aldo es muy bueno, ¿eh? Debe ser porque José Aldo es muy bueno en el videojuego ¡Uy! ¡La Kimura, huevón! ¡La puta Kimura, amigos! ¡La de Brock Lesnar! ¡Ah, no! ¡No, está encerrada, huevón! ¡No me vas a lavar la campana el día de hoy! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, Aldo! ¡Aldo! ¡Salgo, salgo! ¡Salí! ¡Salí! ¡No! ¡Se rinde, puta! ¡La gargó el culo encima! ¡Perdí otra vez! El putocho, el gordocho, lo adivinó Sabía que iba a perder Que no te chinguen, dice Davoizo Ya me chingaron ¡Es la Kimura! ¡Mira, qué buena llave! Está a punto de romperle el brazo en dos A ver, qué dice la gente Johan Z, aún en esta época Cuando se juega el 2K15 Se puede descargar pendejadas en la comunidad de creaciones Yo creo que no Ya no se puede descargar nada en el 2K15 Creo que no O sí No, no Salúdame con la voz de Homero Salúdame con la voz de Homero Salúdame con la voz de Homero Y tú crees que Homero Te va a saludar, Insecto Cristian Armayo Luciano González, saludos Eddie Logan vs Johan Z ¡Qué mierda! Ya le he ganado varias veces Siempre le he pateado el culo a Johan Z Y Johan Z nunca pudo vencer a Eddie Logan ¡Ahí está! Y bueno ¡Ah! Encimo he luchado por el título No es por el cinturón Pero me gusta hablar por el cinturón Porque imagino que Moicano Tendrá fanáticos pues, ¿no? Que querrán verlo Ya con el cinturón Que sea una lucha simulada Y ahora falta la lucha estelar Y acabamos la transmisión Me voy a ver el evento Y regreso de repente Si es que acaba temprano Porque ese evento acaba tarde Eddie, ¿cuándo buscas pendejadas? Cuando volvamos a estar en vivo A ver Vamos a ver